Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a mostrar cómo podéis automatizar vuestras ventas con System.io. Las ventas pueden ser de Hotmart, pueden ser de Clickbank, pueden ser de Digistore, de Givisoo, de donde vosotros queráis. Lo importante es que podéis automatizar y la automatización os va a dar muchas, pero que muchas ventajas. Una vez que esté montado el sistema, vosotros lo único que tenéis que hacer es enviar tráfico, de cualquier manera, orgánico, de pago, como queráis. Pero primero tenéis que montar el sistema de automatización. ¿Cómo es? Pues mirad, muy sencillito, vamos a seguir estos pasos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des click a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des click al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar, y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos y emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Estos son los pasos que yo hice personalmente. Me puse, me senté en el ordenador y dije voy a documentar todo para que la gente no se pierda. Lo primero, yo busqué un producto en Hotmart, porque yo quería promocionar algo de Hotmart. Me aseguré que tuviera imágenes de apoyo. Yo creé mis propias imágenes para el curso, porque las que tenían ellos no me parecieron suficientemente bonitas. Además, yo hice un lead magnet propio. Si tu producto lo tiene, no pierdas tiempo en hacer el lead magnet. Tú ya lo tienes, no tienes que hacer nada. Pero si no lo tienes, lo creas. Yo lo hice así. Sobre todo en la afiliación, es importante tener un lead magnet. En CPA no, pero en la afiliación sí. Y sobre todo en infoproductos. Yo usé ChatGPT para crear el lead magnet, así que no te asustes, porque te lo pueden crear solito. Tú no tienes que saber nada. Ni comprar, ni un PLR, nada. Tú te vas a ChatGPT y con eso ya lo haces. Diseñé el lead magnet en Canva. Luego le puse los enlaces de la página de ventas. En este caso hice un recetario, así que puse poner enlaces en la página de ventas en el recetario. Luego le pedí a ChatGPT que me hiciera los textos para una landing. Tú no tienes que hacer nada. Todo te lo van a hacer por ti. No tienes que hacer ni copy, ni estar ahí horas investigando, nada. ChatGPT se encarga de todo. Le pedí que hiciera los textos. Le pedí imágenes de referencia a ChatGPT y luego las hice en mi journey. Creé la landing en System. Puse los enlaces en la landing. Checkout directo o página de ventas. Aquí, ojo con este tema. Si la página de ventas del productor es mala, créate tú una y pones el checkout directo. Con el checkout directo tú ya saltas la página de ventas. Luego creé una campaña de email en System y enviar tráfico. Eso es todo. Aunque creas que es complicado, realmente no lo es. Vamos al proceso completo. Hotmart. Entras a Hotmart o al Marketplace que tú quieras. Yo entré a Hotmart. Me fui al mercado de afiliación. Aquí yo puse panadería y pastelería. Y aquí aparecen muchos. Pero el que yo elegí fue este. ¿Por qué este? Bueno, pues porque no es caro. La comisión es buena. Y me parece que estaba bien. Vamos a darle clic. Yo ya estoy afiliado. ¿Ves? Ahí está la afiliación. Tiene un link de grupo en Telegram. Tiene materiales de divulgación. Eso es importante, que tenga materiales de divulgación. Aunque no siempre son muy buenos. Pero, oye, peor es nada. Estos son los materiales de divulgación. Tiene un pequeño vídeo que ahora te voy a enseñar cómo lo usamos. Y sus imágenes y todo. ¿Qué problema le vi a estas imágenes? Voy a abrir esta, por ejemplo. Tienen abajo un copyright. Es decir, no son las imágenes propias del curso. Eso no está bien. Porque la gente no quiere este tipo de imágenes. Quiere imágenes que sean reales. Pero bueno, está bien. Tiene las cosas y nos va a servir para el ejemplo. Tengo el producto. Tengo los accesos. Y le voy a dar clic a acceder a links de divulgación. Los links de divulgación son estos. Tienes la página de ventas. La página del producto dentro de Hotmart. La página externa, que es la página del producto. El checkout limpio. Este es el enlace que a mí me interesa. Checkout limpio. También analicé la página. ¿Ves? Página de ventas externa. Mostrar página. Es esta. Además, tiene un 50% de descuento. Lo cual está muy bien. La página no es bonita. Seamos honestos. No es bonita. Aquí lo que a mí me corresponde es hacer otra página de ventas. Otra. Que esté más bonita. Que sea más agradable. Más atractiva. Así que es lo que tendría que hacer. En este caso no lo hice para hacer más rápido el vídeo. Y solo hice la landing para atraer a la gente aquí. Y las estuve mandando al checkout limpio directo. No voy a hacer que pasen por aquí. Toda esta información yo la voy a meter después en los correos. Y no van a pasar por esta página. Sino que se van a ir al checkout directo. Seguimos. Ya tengo el producto. Tiene imágenes. Voy a crear mis propias imágenes para el curso. El lead magnet. Y voy a usar ChatGPT. Aquí te lo voy a mostrar. No tienes que tener la versión de pago de OpenAI ChatGPT para hacer esto. Así que bueno. Este es el prompt que yo le puse. Quiero hacer un recetario de pan casero. Pan básico. Del que se puede comprar en una panadería de cualquier parte. Quiero que pongas por favor. Porque yo así soy. Muy educada con el ChatGPT. Una pequeña introducción de cómo se debe hacer el pan en casa. Que pongas consejos básicos. 10 recetas de distintos panes. Puede ser también pan dulce. Y una conclusión con llamado a la acción para que compre mi curso completo. Para hacer todo tipo de pan y pasteles caseros. No es mío evidentemente. Es un productor. Pero yo así se lo he pedido. Puedes hacerlo. Me dice sí por supuesto. Y aquí me da el libro. Yo ya lo tengo aquí. ¿Ves? Ya está. Listo la conclusión. Recuerda que bla bla bla. Y además yo le puse. Desarrolla cada receta. Porque no la desarrolló. Paso a paso. Detalladamente. Poniendo una tabla de ingredientes y cantidades. Por supuesto. Y ya me pone todas las recetas. Llevo simplemente copiar y pegar. Copiar y pegar. Ahí están. Y este es el resultado. Este es mi librito. Esta es la imagen que yo hice con Meet Journey. Yo le pedí a ChatGPT que me dijera una imagen X aleatoria. Y puse el prom en Meet Journey. Y me apareció esta imagen. A ver. No esta. Hice una serie de pruebas. Y esta fue la que yo decidí que me gustaba más. Te voy a mostrar el prom para Meet Journey. Es este. Vista lateral de una mujer sonriendo. Vestida de azul y blanco. ¿Por qué blanco? Porque a mí me gustan esos colores. Fin de la historia. Tú puedes poner los colores que tú quieras. Debí haber puesto naranja y blanco. O naranja y marrón. O marrón y blanco. Porque es el color del pan. Pero yo preferí que fuera azul y blanco. Para darle más luz. Entre 30 a 40 años. Hispanoamericana. Cocina grande. Luminosa. Alegre. Cocina no pan. Y pasteles para sus hijos. Y con esto. Yo ya recibí. Esta imagen. Que no me digas. Es súper chula. Es muy bonita. Y luego hice el libro. Vamos por partes. ¿Qué sigue? Ya creé las imágenes para el curso. Y ahora el lead magnet. Que ya has visto cómo lo he hecho con ChatGPT. En diseñar el lead magnet en Canva. Bueno, pues en Canva también lo hice. Este es el resultado. Míralo. Quedó súper bonito. Panadería, pastelería, caseras y recetas básicas. Súper chulo. La imagen es la misma para mantener la coherencia en todo momento. Y quedó súper bien. Siguiente paso. Hacer la landing. Bueno, para eso me voy a System. Ya sabes que aquí hay versiones de pago y versiones gratuitas. Yo tengo una versión de pago alta. Porque yo la necesito alta. Este es el que hice. Automatiza venta. ¿Ves? Aquí está. Automatiza venta. Es el registro. Y la descarga de recetas. Bueno, el registro. Vamos a ver el registro. Vamos a ver cómo es la página. Mira qué bonita es. Sigue guardando la misma coherencia. Esta imagen que ves al fondo la hice también en Canva. Como ya tenía esta imagen base, simplemente le puse encima un color azul y se acabó. Estos textos descubre el arte del pan casero, recetario con 10 deliciosas creaciones, transforma tu cocina, bla, bla, bla. También las hice con ChatGPT. Me voy aquí. ¿Ves? Cuando acabó. Al final, al final. Fíjate lo que le puse. Me puedes construir los textos para una landing page para este recetario. Y además sugerirme imágenes atractivas para la portada e interiores. Ya me lo tiene. Aquí está. Portada. Título. Descubre el arte del pan casero, recetario, bla, bla, bla. Si te fijas es exactamente lo mismo que dice aquí. Descubre, bla, bla, bla. Luego me puso este texto de subtítulo. Transforma tu cocina en una bla, bla, bla. Aquí lo puse. Transforma tu cocina en una auténtica panadería, bla, bla, bla. Y luego viene el texto de introducción. Bienvenido a la pasionante mundo de la panadería, bla, bla, bla. Fíjate que ya puse aquí yo mi formulario para que se suscriban. Y abajo, si la gente quiere seguir navegando, pues bienvenidos a la pasionante mundo de la panadería casera, bla, bla, bla. Panes y pasteles caseros, que me lo puso aquí también. Aprende, bla, 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 bla. Y luego la última parte. No te pierdas la oportunidad de convertirte en un auténtico, bla, bla, bla. Y luego las sugerencias de portadas. Y aquí lo mismo. No pierdas la oportunidad de convertirte en un auténtico, bla, bla, bla. Y nuevamente otro formulario para que se suscriban y envíame el recetario gratis. Y en la parte de arriba le puse si quiero hacer pan casero. No quiero acceso inmediato. No quiero comprar. No. Quiero un llamado a la acción que les motive a coger el lead magnet. Ya está. Ya tenemos nuestra landing. Muy chula. Ya está lista. No tiene que tener más. Así. Y luego, dentro de System, hice la página de descarga de las recetas. Vamos a verla. Es esta. Mira. Felicitaciones. Ya se ve que tú consientes a tus seres queridos. Hay que motivarles. Nuestro libro de recetas te llegará por email en unos minutos. Revisa tu correo para descargarlo. Pero antes, mira este vídeo de importante información para ti. Y aquí, yo les pongo el vídeo este. Con el curso de pastelería y panadería. Que es el vídeo que ha hecho el productor. Y ya lo tenemos. Empieza a hornear pasteles y panes deliciosos. Y este botonzote, fíjate en esta parte de aquí abajo. Y me lleva al checkout directo. Porque ya te dije que la página era muy fea. Hasta que yo haga una nueva, los voy a enviar al checkout directo. Ya está. Ahí lo tienen. Aquí, cuando yo le doy a editar. Como es tan fácil hacer landings aquí en System. Ves una página. Haces una sección. Le metes la imagen. Texto, texto. Este botón. Aquí. Open URL. Y le ponemos Go Hotbar. El enlace de afiliado para el checkout. Sin más. Y la landing. Lo mismo. Le voy a dar a editar a la página. Es una landing súper sencilla. ¿Ves? Ahí está. Una sección. Con una imagen. Luego, dos columnas. Otro texto grandote. Textos grandotes. Texto. Otro formulario de suscripción. Y se acabó. Si tú quieres. Y atento con esto, marketer. Si tú quieres enviar tráfico de pago. De pago. A esta landing. Tienes que poner en la parte de abajo. Las precautorias. De este tipo. ¿Ves? Tengo aquí un footer. Vamos a ponerlo aquí. De hecho, reservados. Este sitio no es parte de. En este caso dice YouTube. Porque lo tengo preparado para YouTube. Pero tú tienes que poner de Facebook. De Google. De quien tú quieras. De quien tú quieras. Lo pones aquí. Ni esta bla, bla, bla. Y además, tienes que ponerle también. Las páginas de disclaimer. La política de privacidad. Y la protección de datos. Con eso ya le puedes enviar. Lo voy a guardar. Con eso ya le puedes enviar tráfico de pago. Si no va a ser tráfico de pago. No te hace falta el pie. Porque la gente no lo va a mirar. Pero si va a ser tráfico de pago. Ponle esta sección nueva. Y donde van todas las precautorias. Vamos a continuar. Has visto que rápido hemos avanzado por todos los pasos. Hemos diseñado. Ponemos los enlaces. Pedimos que nos hagan los textos. Imágenes de referencia. Hemos creado la LAN. Hemos puesto los enlaces. Y nos falta crear la campaña en email. De email en System. Es la última parte. Me voy a System. ¿Qué tengo que hacer súper, súper importante? Automation Rules. Le doy clic en Automation Rules. Y cada que alguien me rellene el formulario. Fíjate que le doy clic. Yo voy a adicionar una etiqueta. ¿Qué etiqueta? En este caso puse Hotmart. Porque tengo montones de etiquetas. Atento. La versión de pago de System solo te da una etiqueta. Yo necesito un montón. Por eso pago. Ya tenemos ahí la etiqueta. Y además tengo que ponerlos que vayan en automático a la campaña de email. Pero todavía no he creado la campaña. Así que me voy a donde dice email. Campaign. Y aquí creo una campaña. Ya la he creado. ¿Ves? Curso, panadería y pastelería. Luego le das clic. Un clic. Y aquí vas metiendo los correos. Este es el primero. Que es acceso al recetario. Que van a recibir de inmediato. Le doy clic. Y aquí le pongo acceso al recetario. Felicitaciones First Name. Este First Name lo tienes que sacar de aquí. ¿Ves? First Name. Has tomado una deliciosa decisión. En un momento te daré el acceso al recetario. No te preocupes. Está aquí mismo. Solo quería comentarte que no solo tenemos este recetario. Tenemos un curso completo. ¿Para qué? Bla, bla, bla. Y aquí lo voy a enviar a mi curso. Dale un vistazo al curso completo aquí. Enlace. Copio y pego. Ya está. Listo. Ya verás lo completo que está. Y ahora sí. Prepara harina y sal. Que vas a empezar a basar el pan. Descarga el regalo aquí. Es este. Y yo lo dejé en Google Drive. Le voy a dar a compartir. Y donde dice restringido. Le voy a poner cualquier persona con el enlace. Copio el enlace. Le doy a hecho. Me voy aquí. Y le pego el enlace. Listo. Ya tenemos ahí el enlace. Que disfrutes cocinando. Meti Chef Romerito. Pones lo que tú quieras. Y una postdata. Siempre, 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 siempre. Pon postdatas. No olvides dar un vistazo al curso completo aquí. Ey. Que tenemos un descuento especial para nuestros suscriptores. Y ya les estoy animando con un poco de descuento. Porque el curso tiene un descuento ahora mismo. Entonces se los voy a decir. Listo. Lo guardo. Save. Aquí le voy a poner otro. Crea otro. Y le voy a poner. ¿Qué tal? Tu primer pan. Así. Y le voy a dar clásico. Salvamos. Y aquí escribo otra cosa. Ey. Y le pongo primer nombre. Y luego ya le pondré más cosas. Y lo vuelvo a mandar a la página de ventas. Lo vuelvo a mandar. Lo vuelvo a mandar. ¿Cuántos correos le voy a guardar? Mínimo. Mínimo. Cinco. Y máximo. Nueve. Entre cinco y nueve correos es suficiente para que la gente compre. Bueno. Pues los hace. Y me voy nuevamente a mis embudos. Automatiza ventas. Y le voy a poner otra regla. Aquí. Automatización. Voy a adicionar una acción. Y la acción va a ser. A una campaña. Suscriban a una campaña. ¿Qué campaña? Curso panadería y pastelería. A esta. Y guardo la regla. Y así. Yo me olvido. Cuando la gente llegue. A esta página. Y se suscriba. En automático. Van a pasar dos cosas. A nivel interno. Yo. Las voy a etiquetar. Para que los tenga identificados. Y dentro de System. Solito les va a enviar una campaña de correo electrónico. Solito. Yo no tengo que hacer nada más que enviar tráfico. Enviar tráfico. Enviar tráfico. Como ves es muy sencillo. En este librito de pastelería. Ves aquí. Lo que hice además. Fue ponerle un pie de página. Que dice. Revisa el curso completo. En todas las hojas. En todas. Ves. Viene ese texto. En todas. Así. Mientras van viendo. Van mentalizando. Que tienen que ver el curso. 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 Este librito no está terminado. Me falta ponerle imágenes. Pero como es para el vídeo. Pues no lo he terminado. También lo voy a descargar en PDF. Donde dice archivo. Descargar. Y lo voy a descargar como PDF. Para poder enviar también un PDF. Que la gente no tenga que tener un Google Drive. Para acceder al recurso. Ya tengo el sistema completo montado. Has visto que no fue tan complicado. Yo hice muy poquito. Porque todo me lo hizo. Chas GPT. O Mid Journey. O Canva. O Sistemayo. Y yo lo único que tengo que hacer. Es enviar tráfico. Listo marketer. Ahora si envía tráfico. Y hacer ventas. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este vídeo completísimo. Que te va a ahorrar mucho dinero. En cursos. Que te van a contar esto. Pagando. Ya te lo he dicho yo. Automatizar tus ventas. En Hotmart. O como afiliado. Con Systemayo. Abajo te voy a dejar todos los enlaces. No te preocupes. Voy a dejar también el enlace. A este embudito. Para que lo tengas. Y ya te ahorres también ese tiempo. Y vayas más rápido. De lo que he ido yo. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo. Que dedicaste a ver este vídeo. Te envío un abrazo muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.